¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Está lloviendo por aquí! Estoy con el licenciado Santos, quien es el representante de Kanki. Ya Kanki llegó a República Dominicana y se lo entregamos al fiscal de Santiago. Santos, explíquenos los pasos. ¿Cómo llega Kanki? ¿La entrega? ¿De qué sirve esto? ¿En qué ayuda esto a este caso? Bien, Kanki llega a Santiago en un vuelo hace aproximadamente media hora. El proceso que se lleva a cabo es el siguiente. En primer lugar, nos pusimos en comunicación con él, como es de lugar. Es decir, se le permitió a Kanki conversar en estricta confidencialidad con nosotros. Y ahí, precisamente para garantizarle lo que son sus derechos, entonces ahí hicimos una entrega formal de Kanki, porque precisamente no es una... O sea, Kanki no está ni ha estado prófugo de la justicia. Se entera porque sale del país de que está siendo investigado y de forma responsable viene al país y trata de ponerse a la disposición de la justicia para que sea investigado. ¿Usted lo que dice, licenciado? ¿Está subiendo la situación? No, no. No había una orden de arresto cuando Kanki sale. El Kanki sale por asuntos de negocios fuera del país. Incluso yo tengo la prueba de que salió con fines de regresar el próximo jueves. Sin embargo, ha sido investigado por la fiscalía, por los hechos que ya ustedes conocen. Entonces, nosotros mismos somos quienes les recomendamos que se presente. Y él dice, sí, perfecto, no tengo por qué, no estoy huyendo. Y lo que se dice es eso. Es decir, la presa ha vendido la información de que Kanki estaba prófugo, estaba huyendo de la justicia. Y la realidad es que no es así. Por eso él regresa. Es bueno, usted, licenciado, que se ha comentado que existen querellas. Bueno, no hay querellas formales. No hay querellas formales. Lo que existen son denuncias de tres personas, cuyo nombre me reservo por un tema legal, porque estamos hablando en principio de que pudieran ser menores de edad o que se respeta, ¿verdad?, la dignidad de esas personas. Pero desconocemos la edad. Hay versiones de que son mayores de edad, hay otras versiones que dicen que son menores de edad, y entonces no se establecen los nombres exactos de las personas. Sin embargo, hay denuncias. Ahora mismo no hay un querellamiento formal. ¿Qué significa eso? Sí, sí, abajo. Que si hay denuncias como tal, se apodera el Ministerio Público, el Ministerio Público hace la labor de investigación, pero mientras tanto, el querellamiento formal es ya, diríamos, la imputación precisa de cargos que no existe todavía. Usted que ha revisado ya parte de este caso, y con conocimiento previo, esta situación, ¿en qué puede consistir? ¿Qué usted entiende? Un conocimiento previo, no la finalización de lo que usted piensa, sino lo que usted analiza. ¿Qué pasaría? Bueno, en principio, dar una versión directa de qué pudiera ser sería especulación, pero sabemos que hay casos en los que hay personas que, lamentablemente, se dedican a aprovechar alguna situación que aparezca. Recuérdese que no estamos hablando de un querellamiento, sino de una denuncia, sino de tres denuncias, que no se dieron de forma concomitante, y si examinamos, estaríamos hablando de que hay denuncias de abuso contra menores, pero estamos seguros de que esas personas ya tienen mayoría de edad. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué ahora? O sea, ¿qué circunstancia se ha dado en el momento para que esa denuncia se haya presentado ahora y no en el momento en el que ocurre? Entonces, eso nos deja a nosotros un margen a la sospecha de que hay algo detrás de él, ya sea de, diríamos, de aprovechar alguna oportunidad para sacar algún tipo de provecho, o porque decir que la idea de hacerle daño tal vez sería muy agresiva. Muy bien. Esto equivale a que esta persona, los casos que usted tiene en sus manos, las denuncias, y lo que se ha comulgado, ¿son casos recientes o casos añejos? No, son casos añejos, a eso nos estamos refiriendo. Es decir, nos llama poderosamente la atención el hecho de que se está hablando de eventos, se dice, ¿verdad? Se le endilga eventos que pasaron hace mucho tiempo, y entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué ahora? ¿Qué hay detrás de eso? Y si esto, y nos preguntamos si esto obedece alguna circunstancia que vaya más allá de la realidad de esos hechos. Esa es la situación. Muy bien. Le agradezco. Vamos a seguir comunicándonos. Sé que hay mucha gente que la va a entrevistar, y va a saber la realidad de esta situación. Muchas gracias. A siempre. Seguimos buena noche. En breve, en breve, hacemos hasta lo imposible para conversar con Kanki. Casi, casi. Estén atentos. Buenas noches. 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 ¡Esto es bueno! Miri, Caray. Hacemos de dirección. Buenas noches. ¡Gracias!